Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V ¿Por qué pone ahí T2? A lo mejor eso era un easter egg que está aquí en el juego desde que salió el juego Indicando, madre mía de mi vida, pero déjame examinar el easter egg, por favor Indicando que iba a salir el T20 Bueno, en fin, estamos aquí en una carrera en la cual No sé exactamente qué es lo que hay que hacer Vale, de momento hay que caer aquí arriba Y una vez que caes aquí arriba, pues tienes que rezar porque Como vosotros comprenderéis pasar por aquí No es que sea muy fácil ¡Me la juego! Vale, pues sí que era fácil Tío, ¿pero qué pasa, tío? ¿Por qué me tengo que comer el ventilador ese? O sea, ¿no puedo caer en la carretera tan tranquilo y ya está? ¿Qué ha contado, hombre? A ver, eh... Ostras Espérate, espérate, espérate ¡Madre mía! Y no me muero, impresionante ¿No seré yo un acróbata de motos? Tío, ¿habéis visto desde la altura que caí y no me he muerto? Lo peor de todo es que lo prevé O sea, lo suponía que no me iba a caer En fin, esos 22 puntitos de control Creo que me ha pasado lo más difícil Ojo, ojo Si viene el salto épico, si viene el salto épico ¡No! No hay salto épico aquí Madre mía de mi vida Yo diría que había que saltar por ahí en plan a lo loco Pero parece ser que no ¿Y por qué aparezco aquí de repente? No lo entiendo Vale, espérate porque hay que subir por este banquito de... Madre mía En la mierda En la mierda estoy En la mierda No, es que en realidad tenía que saltar recto Y he saltado doblado Y al saltar doblado pues esto no ha frulado Ahí está, ¿has visto tú? Vale, hacemos así Vale Hacemos así Y ahora hacemos así Ahí está Si es que soy un máquina, tío Si es que la carrera de moto no se me puede resistir Si es que voy primero y de paliza ¡Ojo, ojo! ¡Va a flip! Madre mía Mira, mira, mira ¡Oh! Y no llego porque soy un parguela Tío, en serio, que tonto soy, en serio De lo que te lo prometo ¡Uf! Ojo, se viene Tío, se me ha antojado un helado ahora mismo No sé por qué Se me ha antojado un helado, de verdad Ojo ¿Y por qué se me ha antojado? Pues no lo sé, tío ¡Wow! Madre mía Si es que he caído doblado, tío He caído con la oreja He caído con la oreja Mi oreja tiene complejo de pie Y he dicho Pues quiero ser hoy un pie Y ha caído con la oreja ¿Sabes? En fin Vale, creo que esto está hecho, ¿eh? Aquí no hay competencia Porque, yo que sé Los suscriptores con los que estoy jugando Madre mía No preguntéis cómo no me he muerto hoy Porque me he metido con toda la oreja otra vez Con la pared Se viene el salto épico Y la ganada y la rematada Ahí está Pues nada, chicos Carrita cortita y fácil Así que nada Dejar un pedazo de like En favoritos y jamalados Seguidme por Twitter, Instagram Y por Facebook Lo tenéis abajo en la descripción Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós